Ya han comenzado los trabajos de construcción de un nuevo tramo del corredor litoral de Estepona... ...el entorno comprendido entre la calle Azar y el arroyo Guadalobón. Las obras son sufragadas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. La obra consiste en el pavimentado de 535 metros de la senda litoral... ...en este entorno maravilloso, con un presupuesto de 703.000 euros... ...y que en este momento se acomete, como he dicho, importantísimo para el municipio de Estepona. Con este tramo, el proyecto de construcción del corredor litoral de Estepona se acerca a su conclusión. El objetivo se va consiguiendo, estamos ya muy cerca, muy cerca, de llegar al final. Realmente en la zona oeste quedan unos cuantos metros la zona de Costa Natura... ...otros cuantos ahí en Seguers, y estaría toda la parte oeste. Y en el este tenemos adjudicada ya la obra que va desde el río Guadalobón... ...hasta la zona de Costa Alita, lo cual une desde el centro de Estepona aproximadamente 12 kilómetros más. Es una obra que está ya adjudicada incluso a las obras, pendiente de que nos llegue... ...la autorización de la Dirección General de Costa para empezarla. En la actualidad, la Mancomunidad de Municipios también asume el coste de los trabajos de construcción... ...de otro tramo del corredor en la zona de Arroyo y Medio.